bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo hacer un certificado de trabajo utilizando microsoft word lo primero que voy a poner sería el título propiamente vamos a hacer algo relativamente estándar y universal no hay un solo formato sino depende muchísimo del país o el lugar donde nos encontramos así que vamos a tratar de hacer algo el cual se aplique a cualquiera de las situaciones por lo tanto lo primero que tengo que ponerse del título más adelante vamos a dar todos los formatos necesarios tamaños espacios absolutamente todo como el tamaño de hoja y lo demás por el momento sólo el contenido nos va a servir entonces pongo certificado de trabajo es cuando nos piden precisamente a alguna persona que nosotros demos fe de que hemos trabajado en un lugar por lo tanto voy a poner certificado de trabajo y voy a ahora esto está al centro el siguiente voy a justificarlo o a la izquierda luego vamos a dar formato ahora pondría el señor por ejemplo voy a hacer cuenta que me voy a inventar un nombre a jose gonzález no olvidemos que siempre tenemos que poner al menos en documentos formales todo el nombre completo entonces voy a poner jose gonzález arancibe muy bien lo voy a poner con b de esa forma grande y voy a poner identificado con él en algunos países ponen dni en otros ponen 6 que es carne de identidad y así sucesivamente dependiendo del país en nuestro caso voy a dejar lo dni y voy a poner el número correspondiente y directamente puedo poner el número me estoy en este caso inventando un número lo voy a poner así y ahora voy a hacer espacio en este caso coma y un espacio y voy a poner que es el gerente general acá de la empresa voy a decir envíos o lo puedo poner algo así como un una empresa unipersonal podría ser ahí un pyme también y podría poner algo así como a la distribución o venta de repuestos automovilísticos a gonzález muy bien y ahora voy a ponerlo todo en mayúscula lo estamos poniendo para dar importancia con él en bolivia y algunos países utilizan lo que sería el nit el cual es la identificación única que se le da a las empresas para pagar impuestos otros tienen su certificado de funcionamiento también les dan el número en cada país les dan alguna identificación para el grado de importancia en nuestro caso necesitamos para darle seriedad y grado de importancia lo que estamos haciendo dependiendo entonces de la institución o la empresa tendríamos que poner por ejemplo puede ser ru acá o en con bolivia por ejemplo utilizamos ni que sería nuestro número para pagar impuestos y me voy a inventar cualquiera que sería aquello que ya nos da propiamente la empresa o la institución el servicio de impuestos internos en bolivia entonces lo voy a dejar de esa forma más adelante dijimos que vamos a dar el respectivo formato muy bien y voy a poner abajo esto certifica dos puntos voy a decir ahora que el señor esto va en la parte de arriba era el dueño el gerente general de la empresa acá incluso puedo poner ahí repuestos automovilísticos gonzález lo puedo dejar acá certifica que el señor esto es al cual le interesa el certificado esto sería el dueño el patrón el jefe es la persona la cual sería encargada de la institución que nos está dando el certificado en este caso el señor acá voy a ponerlo álex voy a poner martínez pérez muy bien no olvidemos que tiene que ser siempre el nombre completo porque es formal entonces no podemos poner o abreviado o que sea que se sobreentienda por ejemplo acá si tendría otro nombre entonces como yo no puedo poner así abreviado siempre tiene que ser el nombre completo y también tengo que poner acá identificado lo puedo poner así que coma el señor acá alex martínez pérez coma identificado con el dni y voy a poner mi propio dni acá me estoy inventando uno muy bien de esa forma a voy a poner coma ha trabajado en nuestra empresa como distribuidor o puede ser sugerente o cualquier función que se le haya dado entonces voy a poner como sugerente o jefe de marketing o lo que fuese muy bien luego vamos a poner coma durante el periodo comprendido entre y pongo las fechas que ha ingresado voy a poner por ejemplo que ha ingresado el 10 de enero voy a poner 0 1 del 2017 ahí hasta si en caso yo necesito este certificado de trabajo simplemente para garantizar o para asegurar que aún continuó trabajando en esta empresa entonces puedo decir hasta el presente si en caso yo ya trabajé esto en un determinado tiempo periodo entonces puedo poner a poner hasta qué fecha exactamente he trabajado entonces hasta él y puede ser acá por ejemplo el 11 de vamos a poner marzo del 2019 puede ser así también coma demostrando tendríamos que dar algunas cualidades durante su permanencia responsabilidad honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendados muy bien luego vamos a poner se expide o se da también puede ser vamos a poner se expide la presente la solicitud del interesado para los fines que crea conveniente muy bien y luego en la parte de abajo voy a poner por ejemplo en mi caso puedo poner coche a bamba que es la ciudad y la fecha en la cual estoy pidiendo puedo decir el 10 acá de este mes de octubre del 2019 muy bien ahora lo que me queda es dar formato al mismo entonces puedo comenzar por el tamaño de hoja voy a vender a la parte de disposición tamaño y acá tendríamos carta si no encontramos el tamaño podemos venir acá precisamente estamos utilizando la versión word 2019 pero también en versiones anteriores existe esto para cambiar el tamaño de las hojas entonces voy a cambiar el tamaño y ahí está o puedo hacer el clic en esta pequeña opción y también acá puedo cambiar el tamaño de hoja y los márgenes como vemos es poco contenido entonces necesito los márgenes también distribuidos por lo tanto a todos los lados puedo poner 3 centímetros y ahora lo voy a decir aceptar a todos los lados estarían 3 centímetros tiene que estar bastante presentable o al menos cómodo para la lectura por lo tanto en la parte primera voy a hacer clic y voy a bajar un poco luego también puedo hacer dos clics para que esté acá un poco más espaciado acá incluso lo voy a colapsar así acá también podría ser un poco más espaciado como observamos en esta parte también y en esta parte también las primeras líneas voy a hacer con tabulación hay una tecla tabulación arriba de la de mayúsculas me posiciona al principio y hago una tabulación similarmente acá al igual que aquí ahora puedo elegir todo el texto con control e estoy utilizando word en español o lo elijo así también da lo mismo vengo a inicio y el tipo de letra más formal sería arial o tiny roma voy a elegir arial pues poco más moderna y el tamaño 12 ahora aparte del mismo necesito un espaciado en este caso un interlineado voy a elegir todo de esa forma y acá tendríamos ya ese interlineado de puede ser 1.5 hago clic y vemos como ahora mucho mejor se ha distribuido todo nuestro contenido voy a elegir la parte de arriba voy a cambiar a 16 o 14 acá puede ser 16 y con negrilla ahora puedo también ponerlo subrayado estamos dando mucha importancia a esto similarmente en la parte de certifica hago lo mismo marco pongo en negrilla y también puedo subrayar entonces ya tendríamos también e incluso podría cambiar un tamaño pero generalmente mantenemos el mismo tamaño solamente esto hemos cambiado un poco más grande luego puedo poner el nombre acá del dueño de la empresa con negrilla lo marco y acá me aparece y puedo ponerlo con negrilla en la parte de abajo al señor que corresponde entonces también lo pondría señor acá y con negrilla voy a ponerlo y también acá qué función cumplía entonces voy a decir aquí en esta parte estaría jefe de marketing y con negrilla muy bien entonces esto necesito que esté el último hacia la derecha vengo en inicio y acá puedo hacer la alineación a la derecha entonces al centro lo único que va a hacer es la persona que encargada acá jose gonzález tiene que firmar en la parte central inferior antes de mandar a imprimir siempre tenemos que revisar por ejemplo acá me he equivocado en vez de repuestos dice res la s demás ahora ya estaría repuestos aquí en plural lo puedo poner de esa forma repuestos automovilísticos gonzález una vez que ya está todo revisado simplemente mando imprimir archivo acá en la parte de abajo estaría imprimir aquí o control p daría lo mismo y aquí decido cuántas copias mandar y simplemente apretó imprimir en la parte de abajo es lo que está haciendo y aquí